Excelente mañana, el día de hoy estamos en Atomy Global Vision, que es un centro desde Puebla que ha tenido mucho éxito y estamos compartiendo una gran oportunidad para ti. El día de hoy tenemos grandes ponentes, grandes invitados, testimonios de lujo que te van a ayudar para tomar la mejor decisión de tu vida y alcanzar una libertad financiera. Nosotros estamos haciendo este proyecto porque está en realidad fenomenal, fenomenal. Pero para el día de hoy queremos presentar a una persona muy, muy especial, pero les voy a dejar que la presente una persona que es Diamond Master, una segunda maestría de Atomy. Ella se llama Daniela Gómez, tiene aproximadamente 24 años de edad y bueno, pues tiene mucha experiencia y ha tenido muchos resultados y ella nos va a presentar a nuestro primer testimonio Atomy. Vamos contigo, Dani, de favor. Sí, muy buenos días, bienvenidos a todos y pues hoy vamos a ver testimonios buenísimos. Hoy tenemos a una invitada especial que es Lulú, de cariño Lulú Barrón. Ella nos va a platicar acerca de su testimonio en cuanto a cuidados de la piel y pues adelante Lulú, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Vamos allá. Hola, hola. Este, pues, ¿sí me escuchan? No, 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 no. Hola, ¿me escuchan? ¿Pueden silenciar sus micrófonos, por favor? David, ¿nos apoyas por ti? Sí, sí, te escuchas perfecto, Lulú. Ah, ok. Hola, buen día. Gracias, Dani, por la presentación. Mi nombre es Lourdes Barrón, de cariño me dicen Lulú. Y pues sí, la verdad es que he tenido una experiencia muy, muy grata con los productos de Atomy. Tengo, aunque no lo aparente, tengo 34 años y llevo usando los productos de Atomy un año ininterrumpido. Y la verdad es que para mí son productos excelentes. Yo tengo un problema en la piel que se llama rosácea y tiene que ver con el sol. Yo inicié probando los productos de Atomy con el bloqueador solar. Me los recomendó mi patrocinadora debido a que, pues, ella veía el problema que tenía en la piel. Y la verdad es que fue muy fácil empezar a probarlo y de ahí probar todos los productos. Empecé con el bloqueador solar al año, al mes, perdón. Empecé a probar lo que es el cuidado nocturno del cuatro pasos. La verdad es que me ayudó de una forma increíble. Yo no podía estar abajo del sol ni cinco minutos porque en automático mi cara se ponía roja y se hinchaba. Y ahora la verdad es que puedo estar abajo del sol hasta media hora y no hay ningún problema ya con mi piel. Hoy les puedo decir que no solamente uso el protector solar, sí, y el cuatro pasos. Ahora también estoy utilizando el Defame y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Y, pues, la verdad no les quiero mentir. Maquillaje es de Atomy, bloqueador solar. Son los productos que yo utilizo todos los días, incluso para los labios. Utilizo también Atomy. A mí me ha ayudado muchísimo y no solamente en la cuestión de la piel, sino también en la cuestión de mi autoestima. Para mí era muy complicado salir a la calle y que toda la gente me volteara a ver y me cuestionara qué me pasaba, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil cuando te enfrentas a un problema de la piel. Yo hoy llevo mi rutina todas las noches. Aplico el cuatro pasos diariamente. No lo dejo, ya es mi hábito porque sí les voy a comentar, se me terminó el que tenía y me tardé como unos ocho días o quince más o menos en pedir mi otro producto. Y mi cara empezó nuevamente como que a generar algunos detallitos. Volví con mi producto una vez que me llegó, nuevamente diario, diario. Y créanme que yo soy la mujer más feliz del mundo ahorita. Incorporé, no tiene mucho que incorporé a mi cuidado de la piel, lo que es el G-Pain. Y pues, si yo ya tenía resultados muy favorables, la verdad es que ahora me siento mucho mejor. Es increíble. A pesar de que muchos dermatólogos en la persona me dijeron es que tu cara nunca se va a ver hidratada y bonita como antes, yo les puedo decir que hoy mi cara se ve mucho mejor que antes. No igual, mucho mejor. Tuve la fortuna de encontrarme apenas con mi dermatólogo y me decía, es que el tratamiento que te di fue muy bueno. Y le dije, no doc, perdón, pero es que la verdad estoy usando unos productos de origen coreano que me recomendaron, que fueron los que me ayudaron. Y para serles honestas, no estoy gastando con Atomi ni la mitad de lo que gastaba con los dermatólogos. Entonces, para mí fue genial porque son productos de excelente calidad y lo mejor es que son a un precio muy, muy económico. Híjoles, soy feliz y hoy en día me preguntan qué es, qué usas y es, utilizo productos Atomi en casa. Mi sobrina también utiliza el bloqueador. Mi mamá también lo utiliza. Incorporé también el consumo del gym, que eso también me está ayudando muchísimo. Y hoy les puedo decir que estoy muy feliz porque mi cara ya es completamente diferente. Me ha ayudado mucho, vuelvo a insistirles, en la cuestión de ánimo y pues lo único que les recomiendo es que de verdad primero prueben los productos. Una vez que se enamoren de los productos, de verdad no van a necesitar andar diciendo, no, es que mira, te lo prometo, te va a funcionar. La gente ve cómo te funciona y te pregunta a la gente qué estás haciendo. Y cuando les dices, guau, estoy probando un producto que se llama Atomi, que me ha funcionado, es no inventes saber, recomiéndamelo. Yo es lo único que les puedo decir. Hablen con su propia experiencia. Yo estoy enamorada de los productos y pues sigo, ¿no? Consumo los productos, los que me gustan, cada que se me acaban. No saben, yo sufro muchísimo porque de repente no mido bien mis tiempos y no lo puedo volver a encargar rápido. Pero ahorita yo con los productos que uso, soy feliz. En su casa, pasta de dientes Atomi, incluso el tratamiento por el cabello de Atomi, yo lo utilizo y créanme que es fabuloso porque como se darán cuenta, yo tengo mi cabello pues muy procesado y me dice la chica a la que voy, me dice, ¿qué ampolletas utilizas? Y le dije, no, pues es que yo solamente uso un tratamiento y ya le enseñé el tratamiento y me dice, no, pues la verdad es que te funciona muy bien porque pareciera que utilizas las las ampolletas. Entonces, créanme, yo soy feliz con los productos de Atomi y hoy es para mí una gran bendición y satisfacción formar parte de esta gran familia y sobre todo el ver resultados no al cien. Créanme que para mí no son al cien, son resultados al mil porque me hicieron ser feliz nuevamente, me hicieron ver una forma de vida diferente. Entonces, de verdad, atrévanse a probarlos primeramente, a hacerlos parte de su vida porque les va a cambiar de verdad la forma de pensar. Pues eso es todo y créanme, para mí es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo hablando de algo que para mí ha sido pues fundamental en mi vida. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Buenísimo. Y pues sí, como dice Lulu, hay que ser producto del producto. Realmente ahí se va a recomendar solo ser constantes y también cuidarnos por dentro para verlo reflejado por fuera. Y pues también tenemos a otro invitado, él es Dante. Él nos va a hablar acerca de, igual, de nuestro cuidado nocturno de cuatro pasos. Entonces, vamos a darle la entrada. Él es un joven de 19 años y pues él ya también está haciendo el negocio Atom y pues vamos a darle entrada a Dante. Hola Dante, es bienvenido. Hola Dani, buenos días. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues ya dijo Dani que me llamo Dante, Dante González. Este es un gusto presentarme a todos ustedes. Tengo 19 años y los productos que he probado están en el de cuatro pasos, que es muy bueno la verdad. Gracias a Dani lo pude probar porque el día que me lo puso, me lo hizo probar, la verdad es muy bueno porque al momento, al momento de la aplicación, al momento de retirarlo todo y cuando acabas la sesión de los cuatro pasos, la cara te queda diferente. De hecho, luego vi resultados que, no sé, la cara se me veía más limpia, más bonita, más bonita. No lo sé. ¿Cómo les puedo explicar? Pues pasaron como cuatro días, tres días, cuando empecé, cuando ni siquiera quería tocarme la cara porque, o sea, sentía que la piel estaba muy, 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 muy limpia. O sea, muy limpia. Ni siquiera necesitaba lavarme las mañanas como siempre cotidianamente lo hago. Y la verdad, el producto de los cuatro pasos es muy bueno. Más aparte de lo de las pastas también, las he probado y son, o sea, se sienten diferentes, se sienten muy diferentes, el cepillo, la pasta. Tienes un aliento más, más fresco. Y es lo, son los únicos productos que hasta apenas yo creo que he estado usando así porque no, yo llevo aquí en Atomi como a finales de marzo más o menos. Yo estoy empezando a hacer el negocio, no tengo un linaje así como yo quisiera, pero ahí voy poco a poco. No me bajoneo. Voy con todo. Sé que algún día voy a crecer y pues a seguir adelante, a echarle ganas y a seguir con todo. Ya no sé. Ya no supe qué decir. No, hombre, no te preocupes. Y pues sí, déjenme, les presumo, el otro día nos estaba platicando Dante que cómo podíamos inscribir a una persona de Francia, ¿verdad? Nos estabas platicando porque contactó a alguna persona en Francia. Y pues déjenme decirles que ya tenemos también una página global donde podemos inscribir a gente ya pues prácticamente de todo el mundo. Entonces, así como Dante, pues también en redes sociales, ¿verdad? estar publicando y pues a él le ha ayudado muchísimo. Muchísimas gracias, Dante. Tengo una duda. Ahora sí, yo tengo una duda. ¿O está al final? Si quieres lo vemos al final, Dante. Para dudas, ¿vale? Sí, bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Hombre, gracias a ti, Dante. Pues sí, él es un joven de 19 años. Imagínense, 19 años y ya está emprendiendo este negocio Atomy. Y pues muchísimas gracias por compartir. Adelante, David. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos los ponentes. Bueno, pues todo esto, la verdad que está impresionante. Es impresionante cómo una persona que tiene afecciones en la piel tan específicas, Atomy está diseñado para ellos. Como una persona que tenga una piel que no ha sido tratada, no va a provocar irritación. Esto es Atomy 4 Pasos de Pain. Y van a tener la mejor calidad para ti. Recuerda que los productos Atomy entran hasta la tercera capa de la piel y nutren. Nutren y es de ahí donde tiene su efecto. Pero bueno, vamos a comenzar con algo bien interesante. Dani, en esta parte te la dejo a ti, que tú vas a empezar con la compensación. Sí, David. Sí, es que se me trabó un poquito lo de la computadora. Dame un minutito, espérame un tantito. Claro. Claro, aún así les comentamos que Créanos es una tienda muy, muy benéfica, donde te dan muchos beneficios. Ahorita hay muy buenas promociones. Acérquense a sus líderes y decirles qué promociones hay, qué descuentos hay, porque está muy, muy bueno, muy bueno. La verdad, se tiene mucho crecimiento, mucho crecimiento. Le damos la cordial bienvenida a todas las personitas que están aquí nuevas. Y pues... Listo. Sí, muy bien, Dani. Adelante, de favor. Muy bien, pues... Bueno, vamos a ver hoy lo que es nuestro maravilloso plan de compensación. Este maravilloso plan de negocios que no hace mucho. Yo conocí a Atomi en el 2017. Y pues realmente conocí este nuevo esquema de cobro. Y pues realmente es que es increíble. Y pues vamos a empezar. Muy bien, pues realmente lo de hoy, lo de mañana, todo lo del futuro, ya son las compras en línea. Compra en línea y te llega a tu casa. Entonces, muy bien. El mercado en red está orientado al consumidor que nuestra empresa está expandiendo. Es un canal de distribución, ¿vale? Que compite con los grandes almacenes y los mercados de descuento. Así como las compras desde el hogar y las compras en línea. Mediante la selección y venta de productos que son ventajosos para los consumidores. Un producto beneficioso para los consumidores significa un producto de mejor calidad y un precio más razonable. Esto quiere decir que es un producto más competitivo que cualquier distribución en calidad y precio. A través de esto, bueno, Atomi se da cuenta del éxito del cliente. Que el éxito del cliente va más allá de la satisfacción del cliente. Eso es básicamente el objetivo fundamental de Atomi. La siguiente, por favor. Muy bien. Muy bien. Bueno, en Atomi, déjenme decirle que Atomi fue fundada en el 2019. Atomi es una empresa de mercado en red global que opera ventas directas en 15 regiones de todo el mundo, ya incluidos Corea. Eso actualmente, pues, hasta, digamos que este mes que es octubre del 2020. Sabemos, bien sabemos que Colombia ya está próximo a aperturarse. Y, bueno, desde el momento de su fundación ha crecido rapidísimo. Ha crecido muy, muy rápido mediante la realización del mercado en red orientado al consumidor que se adhiere estrictamente a la calidad absoluta, a un precio absoluto. Nosotros manejamos buena calidad. Entre ellos, manejamos productos de necesidades diarias, como son el cuidado de la salud, el cuidado de la belleza, cuidado personal, hogar y decoración, alimentos. Bueno, aquí nosotros en pantalla pueden ver un producto maravilloso que es Atomi Absolute. Este es el mejor cuidado de la piel en cuanto a prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas cremas ganaron un premio en Corea a la mejor calidad. Nunca se fijaron en marcas. Entonces, compitió con muy buenas cremas. Y fíjense que todas estas cremas, todas las que ven en pantalla, ganaron el premio. Entonces, son las mejores. Prácticamente son las mejores. Tenemos también lo que es pasta de dientes, cepillo de dientes. Tenemos lo que es nuestro GIM. Nuestro GIM es un suplemento alimenticio para elevar el sistema inmunológico. Realmente tenemos calidad absoluta a un precio absoluto. Ahora, Atomi, como les decía, está fundada para producir productos que son producidos por Colmar V&H. Ahora, Colmar V&H está fundada para producir artículos que el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea, o sea, CAERI, investiga y desarrolla. ¿Vale? Entonces, Atomi es nuestro distribuidor. Y, pues, tiene su propia página en línea, que es www.atomi.com. Diagonal, en este caso, México es MX. Muy bien. Bueno, el presidente Ján Gil Park es nuestro fundador. ¿Vale? Él, con él estamos consolidando las bases para el crecimiento sostenible, enfocándonos en un pensamiento innovador, un crecimiento compartido, orientado a principios y cultura corporativa, que comparte, de compartir, que apunta al éxito del cliente. Recuerden, el éxito del cliente es su principal objetivo. Déjenme decirles que en el 2019, las ventas de Atomi ascendieron alrededor de 1.3 mil millones de dólares. Eso en julio hasta julio del 2020. El número de miembros registrados alcanzó los 10 millones de miembros. Imagínense, alcanzamos ya los 10 millones de miembros. Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, ya les comentaba que nuestro negocio es totalmente global. Ahorita ya estamos en 15 regiones de todo el mundo, incluido Corea. Estamos en Canadá, estamos en Estados Unidos, estamos en Rusia, estamos en China ya, estamos en Japón, India. Ya, bueno, India ya está próximo también a aperturarse. Tailandia, Cambodia, Filipinas, Singapur, Malás, Indonesia. Entonces, su negocio es totalmente global. Ustedes pueden inscribir a gente, pues, prácticamente de todo el mundo. La ventaja de Atomi es que aquí se maneja una membresía. ¿Pero qué creen? La membresía es totalmente gratis. Es gratis. Tampoco tienes que andar comprando forzosamente cada mes. Tú compras cuando quieras, cuando necesites. ¿Vale? Con una compra al año, tú tienes tu membresía. La membresía, bueno, aproximadamente es entre el 30, 40 o 50% de descuento. Esa es la ventaja que tú tienes al adquirir tu membresía. Te recuerdo, la membresía es totalmente gratis. No pierdes absolutamente nada. Las compras, pues, son totalmente en línea, ya lo comentábamos. Y, pues, no tenemos que pagar aquí alguna, algún tipo de página, algún tipo de, 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 de cosa extra, ¿vale? Entonces, aquí en Atomi manejamos eso. Membresía totalmente gratis. La siguiente. Bueno, aquí manejamos un marketing binario. O sea, vamos a tener dos equipos. Vamos a tener un equipo izquierdo y un equipo derecho. Y, pues, nuestro nivel es ilimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder tener gente en ambas, en ambos equipos ilimitados. Vamos a poder inscribir a gente sin ningún límite. Y podemos inscribir a gente de, ya lo comentaba, de diferentes países. Por ejemplo, si tú eres una persona de México o eres una persona de Colombia, puedes inscribir a gente de Singapur, Malasia, Filipinas, Estados Unidos, Canadá. Puede, tu negocio es totalmente global. Y ya lo comentaba, Atomi aperturó una página que es global. Entonces, si ustedes, como Dante, conocen a una persona que vive en Francia, bueno, pues, ¿qué creen? Ya van a poder inscribirla, ¿vale? Ya van a poder inscribir a las personas. Aquí en Atomi manejamos lo que son puntos de valor. Puntos de valor. Por ejemplo, en pantalla podemos ver lo que es GEMOHIM. Bueno, pusimos esta imagen. ¿Por qué? Porque en otros países, bueno, se llama GEMOHIM. Aquí en México lo conocemos como GEM. ¿Vale? Es totalmente lo mismo. Nada más, pues, bueno, cambió un poquito el nombre. Pero es absolutamente lo mismo. Es el suplemento alimenticio para elevar el sistema inmunológico. Por ejemplo, este tiene lo que son 90, cuesta 92 dólares. Y tiene 54,600 puntos de valor, ¿vale? Entonces, estos puntos son los que Atomi ya asigna. Todos los productos tienen diferentes puntos. Y no quiere decir que un punto significa un dólar o un peso, ¿vale? Tenemos lo que es nuestro Absolute. Ya les comentaba de nuestro cuidado de la piel Absolute. Este cuesta, bueno, este contiene 130,000 puntos de valor. Ya vieron, contiene muchísimo punto de valor. Ahorita les vamos a decir para qué nos van a servir esos puntos de valor. También tenemos lo que es, por ejemplo, Ginseng. El Ginseng tiene 40,000 puntos de valor, ¿vale? Entonces, bueno, este producto todavía no está en México, pero sí en los demás países. Tenemos dos diferentes puntos de valor. Uno son los puntos personales, son los que hacemos con nuestro propio ID, con nuestras propias compras. Y tenemos lo que es grupos, este, puntos grupales. Esto quiere decir que son los puntos que consumen nuestro grupo izquierdo y nuestro grupo derecho, ¿vale? Entonces, dos tipos de puntos de valor, puntos personales y puntos grupales. Muy bien, bueno, el grupo ilimitado PB es de acumulación y ahorro. Ok, miren, en su equipo izquierdo y en su equipo derecho pueden observar que una persona compró 30,000 puntos, la siguiente compró 10,000, la siguiente compró 110,000 puntos, etcétera. Y de nuestro grupo derecho al igual. Una persona a lo mejor y compró su cuidado de la piel, a lo mejor y la otra persona compró nuestro cuidado nocturno, cuatro pasos, que ahorita Dante y Lulu ya nos platicaron acerca de este testimonio. No sé, compraron sus productos que ellos necesitan, que ellos quieren. Entonces, esa es la acumulación de puntos, se van acumulando. Ahorita les vamos a pasar para ver cuántos se acumulan y cuánto nos paga Atomi por eso. Ahora, aquí en Atomi manejamos una igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que Atomi no es piramidal. Nosotros tenemos un límite. Nuestro límite son más o menos 50,000 dólares al mes. Eso es nuestro límite. Todos vamos a llegar a ese tope. Todos nos vamos a ver en la cima. A lo mejor unos más rápidos que otros, pero todos vamos a llegar a ese tope. ¿Vale? Ok, en Atomi les decía, Atomi no es piramidal, porque a veces, no sé si les ha pasado a mí, sí que hay personas que nos dicen, es que Atomi es piramidales, son empresas piramidales, donde nada más ganan los de arriba. Bueno, pues aquí en Atomi es totalmente diferente, porque Atomi se preocupa por las personas que apenas inician. Y ahorita les vamos a dar el por qué. Atomi les da más a las personas que apenas están iniciando. Entonces, Atomi no maneja para nada un sistema piramidal. Es diferente a todas las demás empresas. Siguiente. Bueno, aquí en Atomi podemos ganar desde 60 dólares al día hasta 1,200 dólares al día. Entonces, ustedes van a manejar su propio ritmo. Si quieren ir lento, bueno, pues poco a poco. Pero si nosotros queremos acelerar el paso, nosotros podemos ganar hasta 1,200 dólares al día. Ustedes, cada uno de ustedes va a poner su ritmo. Y, pues, nosotros ya manejamos cuentas residuales. ¿Por qué no tener un ingreso residual? Ya las cuentas, pues, prácticamente son fijas. Que el pago de luz, que el pago de la renta, que el pago de las escuelas, etcétera. Esos ya son unas cuentas residuales que sí o sí tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué no generar un ingreso extra? A lo mejor, y si ustedes están trabajando o estudiando, pues, ustedes pueden tener un negocio extra a lo que ya hacen. Entonces, pues, podemos tener ese ingreso residual directamente con Atomi. ¿Y qué creen? Este negocio es heredable. ¿Qué empresa maneja una herencia de hasta tres generaciones? Imagínense, yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho. Yo ahorita no tengo hijos, pero yo ya estoy creando un futuro para ellos. Yo ya les estoy dando algo seguro, porque este negocio es heredable hasta tres generaciones. Entonces, mis hijos y mis nietos, pues, ya. Prácticamente ya. Ya, ya, no por nada, porque yo les voy a heredar este maravilloso negocio. Entonces, pues, vamos a hacer este negocio. Y ahorita nuestro compañero David Pidal nos va a platicar acerca de estos puntos. ¿Para qué nos sirven estos puntos? ¿Y cuánto es que podemos llegar a generar al día? Al día, al semana, al mes, ustedes deciden el tiempo. Y, pues, adelante, David. Muy bien, muy bien. Pues, era lo que les platicaba, Dani. Gracias por esta presentación. Mi nombre es David Pidal. Tengo 25 años de edad. Y, la verdad, estoy teniendo éxito en esta gran empresa. Por eso, les compartimos esta gran opción. Y, Dani, les comentaba de los puntaje personal y del puntaje del grupo derecho y del grupo izquierdo. Bueno, pues, Atomi en tu grupo personal siempre te va a dejar que esos puntos no se te borren. Nunca se van a resetear. Nunca se van a borrar. ¿Y qué crees? Lo mejor es que tiene un límite. Yo, la primera vez que vi este plan, dije, no, no puede ser posible. Se escucha tan bueno. Pero los pruebes personales se van a borrar y tengo que hacer mucho trabajo. Pero, ¿qué crees? En Atomi no se borran. Aprecian el escrito. Aprecian a la persona. Y te van a pagar por ello. Por ejemplo, si tú en tu PB personal tienes 300,000 puntos y en tu grupo derecho y en tu grupo izquierdo tienes un acumulado de 300,000 puntos también en cada grupo, te van a pagar 15 puntos, que es aproximadamente 60 dólares. Estamos hablando de 1,200 pesos para los que están en México. 60 dólares lo ponemos de una manera ya global, ¿correcto? El siguiente margen que ellos te dan es de que en tu PB personal, que no se va a borrar ese puntaje, son 700,000 puntos en tu grupo derecho y en tu grupo izquierdo, otros 700,000 grupos en cada línea y te van a dar 120 dólares, que son aproximadamente 2,400 pesos mexicanos. Entonces, eso está interesante porque es como dice Dani, tú puedes llegar a cobrar incluso 60 dólares diarios o ya bien cada vez que tú puedas hacer este canje. Porque lo mejor es de que Atomi no te va a poner un tiempo específico o ya bien un tiempo de receteo como otras empresas. De que si en un mes tú no juntaste estas cantidades, entonces se borran. Recuerda que Atomi aprecia el espíritu. Entonces, por lo tanto, no los va a borrar. Se van a quedar ahí hasta que tú los puedas llevar a un canje. Recuerda, PB personal no se borra nunca y los de abajo, de grupo derecho y grupo izquierdo, cuando yo ya tenga estos puntajes, los puedo llevar en un caja y por lo tanto se va a convertir en dinero y se tienen que borrar. El siguiente punto es de 1.5 millones en tu ID personal o PB personal. En tu línea derecha e izquierda, 1.5 y te van a pagar 240 dólares, que son aproximadamente 5,200 pesos mexicanos. Y te comentaba en este punto que Atomi, como te sigue apreciando, si te das cuenta, en los siguientes márgenes, siempre en tu PB personal solamente te va a pedir 2.4 millones como máximo y que hagas una compra mínima cada año. Es lo único que te va a solicitar Atomi. No te va a pedir más y lo mejor de lo mejor es como tú puedes coleccionarlo en este tiempo. Bueno, pues en este proceso podemos decir que cuando yo tenga 2.4 millones en nuestro ID personal y 2.4 en cada línea, lo puedo llevar a un caje de 360 dólares que serían un aproximado de 8,000 pesos mexicanos. Entonces imagínate, imagínate estar ganando esto de manera diaria. Las siguientes son 2.4 personales que no se borraron en tu línea derecha, perdón, en tu línea izquierda y derecha. 600 dólares, que estamos hablando de 13,600 pesos. Pesos mexicanos y 600 dólares estadounidenses. Entonces es algo súper bueno. La siguiente son 20 millones en tu línea derecha y en tu línea izquierda, 2.4 en tu PB personal y te van a dar 1,000 dólares que son aproximados 22,000 pesos. Imagínate, hay personas, hay personas que apenas están trabajando, que no tienen la experiencia laboral, es más, que no han podido concluir sus estudios, que si acaso pueden llegar a ganar 8,000 pesos al mes, 8,000, 6,000 pesos al mes, personas que pueden llegar a ganar 3,000 pesos al mes en otro tipo de trabajos. Y aquí, Atomy, por solo recomendar, por solo estar haciendo este tipo de trabajo, te va a estar dando 22,000 pesos. Y no solamente una vez al mes, te los puedes llegar a ganar hasta diario. Y hay otros incentivos mayores que ahorita te los voy a platicar que son súper fabulosos, que, por ejemplo, 50 millones en tu línea derecha y en tu línea izquierda, bueno, pues aquí ya estamos hablando de 24,000 pesos, que serían 12,000 dólares. Y en tu ID personal, 2.4 millones. Es hermoso. Además, te va a dar un bono de maestría. Atomy te dice, si tú en realidad buscas tu libertad financiera, si tú en realidad quieres hacer un reto, si tú en realidad quieres darle una nueva calidad de vida a tu familia, bueno, pues ahora te va a dar 7 maestrías a lograr. Y en la primera te va a dar el 10% total de esta maestría que se llama 6 Master. Después pasamos a Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, Imperial Master. Y en todas ellas se van a repartir el 10% adicional, que te vas a dar cuenta que es muchísimo, muchísimo dinero. Pero la primera maestría se llama 6 Master. En tu PB personal te va a solicitar 700,000 puntos personales, 2.5 en tu línea derecha, en tu línea izquierda, cada una con 2.5 millones de PBs en un desafío de 15 días. Ya sea en la primera quincena o en la segunda quincena. Y te va a regalar un Atomy de Fame, te va a dar un Hym o HemoHym, dependiendo de la región en donde estés. Y además un 4 pasos. Y no solo eso, sino te va a estar dando un aproximado desde 12,000 hasta 18,000 pesos por haber llegado a esta maestría. Entonces tú ponte a pensar qué podrías hacer con ello. ¿Cuántas deudas puedes pagar con esos 18,000 pesos? La siguiente parte es un Diamond Master que te piden en tu PB personal 1.5 millones en un desafío de 15 días, ya sea la primera o la segunda quincena de cada mes. Y te dicen, tú ya llegaste. Por lo tanto, ayuda a llegar a otros más. Es aquí donde también se rompe la pirámide. Donde los de arriba deben de trabajar al conjunto con los de abajo para que todos como equipo se forme una red global. Y entonces el Diamond Master te dice, dos de la derecha y dos de la izquierda deben de ser seis Masters para que puedas llegar al Diamond Master. Te van a dar una laptop, te van a dar una, bueno, ya sea una laptop o un dispositivo electrónico que en ese momento sea el de mayor calidad para ti. Y un Defane, un Emohim y aparte un Atomy cuatro pasos. Entonces en esta maestría estamos hablando aproximadamente desde 30,000 hasta casi 40,000 pesos. Entonces imagínate, estamos hablando aproximadamente de una cantidad grandísima. Supongamos que lo haces una vez y lo sigues haciendo y ahora cada mes tú vas a tener ese ingreso residual porque trabajaste correctamente y todavía te van a pagar y lo vas a poder heredar. El Sharon Rose Master son 2.4 millones en tu PB personal. En tu Diamond te están solicitando dos Diamond Master que es en la derecha y en la izquierda y ellos te dicen si tú ya llegaste y supiste cómo hacerlo pasa tu conocimiento los de abajo ayuda a tu equipo y te van a dar 2,000 dólares en efectivo para ti solito. Lo mejor es que todo este dinero recuerda que te lo van a depositar en tu tarjeta no es de ah bueno perfecto pues ya tienes este dinero ahora te lo regreso el producto. No, aquí te lo dan en efectivo además es en un ciclo de 15 días lo mismo ya sea la primera quincena o segunda quincena de cada mes y además te van a dar un viaje todo pagado para dos personas entonces van a premiarte y aparte te van a mandar a descansar porque saben que debemos de valorar a la persona y al espíritu. Star Master un maestro estrella bueno pues un maestro estrella tiene un PB personal de 2.4 millones si te das cuenta el PB personal no solicita mayor a 2.4 ese es nuestro límite para que podamos ayudar a los demás ya no estar concentrado tanto en nosotros como en otros tipos de empresas solamente te concentras en ti ahora es ya llegaste ayuda a los demás y concéntrate en los de abajo para que lleguen dos Sharon Rose Master en tu izquierda dos Sharon Rose Master en tu derecha te van a dar 10 mil dólares en efectivo más aparte un viaje todo pagado para ti y otra persona más entonces imagínate lo genial que va a ser poder descansar en este paradisíaco lugares y además pues con este dinero tú también ya te puedes estar yendo a donde tú desees más aparte te van a pagar todos los residuales de tus acumulados todos los residuales de tu maestría aquí estamos hablando que el 10% de bonos de maestría también te lo van a dar aquí entonces en un ciclo de 15 días el siguiente es Royal Master recuerda el PB personal ya no se mueve son 2.4 en total no es que se estén acumulando son 2.4 en total y te van a dar a desarrollar 2 Star Master en tu izquierda 2 Star Master en tu derecha 50 mil dólares en efectivo te van a entregar un auto en renta para que tú puedas estarte moviendo y ellos estén obviamente pagando por ese tipo de auto y todo el mantenimiento más aparte te van a dar un viaje y aparte una línea de crédito de 2 mil pesos para que tú lo utilices donde tú desees o ya bien para apalancar a tu equipo y tener mayores resultados entonces esto está en realidad impresionante nunca había visto yo esto en una empresa y el siguiente es un maestro Corona que es un Grown Master en el PB personal te van a desear 2.4 millones que es lo mismo en todos 2 en la izquierda Royal Master 2 en la derecha Royal Master 300 mil dólares en efectivo un carro último modelo para ti para que tú ya puedas manejarlo hacerlo a tu deseo una línea de crédito de 5 mil dólares para que tú puedas volver a apalancar a tu equipo y además te van a volver a mandar a descansar a un lugar paradisíaco para 4 personas 10 10 noches 11 días entonces imagínate 10 noches 11 días en un lugar paradisíaco totalmente parado para ti solamente tú debes de poner el vuelo y fun llegaste te puedes deleitar en ese momento y el último pero más importante de todos el Imperial Master el maestro imperial es aquel que ya sabe liderar que ya sabe cómo ayudar a sus personas que se ha desbordado completamente que se preocupa por su equipo y es un te van a pedir 2 Chrome Master en tu izquierda 2 Chrome Master en tu derecha y lo mejor es de que Hangill Park el presidente el CEO de la compañía el fundador de Atomy va a llegar con un montacargas de un millón de dólares y te lo va a entregar a ti además te va a entregar una oficina donde tú puedas tener un mayor crecimiento te van a volver a descansar por 10 noches y 11 días con 4 boletos todo pagado todo incluido y además un chofer con un nuevo auto último modelo para que tú puedas poderte desplazar y estar gestionando todo este negocio y estar visitando a todos tus líderes con una línea de crédito de 10 mil dólares para el crecimiento estratégico en cada uno de estos de estas personas que están en apoyo que en realidad quieren perseguirlo entonces esta es una calidad de vida esto es apoyar a los de abajo apoyar a los de hasta abajo a los de hasta abajo de abajo de abajo para que todos podamos crecer y podamos llegar a esta meta de los 50 mil dólares mensuales imagínate estar agonzando cada mes un millón de dólares perdón 50 mil dólares un millón de pesos imagínate qué es lo que podemos hacer qué es lo que podemos ayudar a tus familiares la libertad financiera el tipo de tu entorno niños en situación de calles mujeres en situación de calles personas con problemas de demencia yo no sé cómo lo vamos a impactar porque no conozco tus sueños pero yo sí te puedo decir que el día de hoy yo sí quiero formar mis sueños ayudar a los jóvenes que están en situación psicológica en pensamientos catastróficos y de muerte para que no se puedan para que se puedan salvar y no y empezar a eliminar estos suicidios estos este tipos de problemas con ellos te expreso este sueño para que te añadas a más sueños y puedas abrir el baúl del recuerdo ese baúl de los sueños y puedas decir ahora me toca a mí poder crecer y lo mejor es que tenemos un sistema de éxito ya comprobado ya tenemos varios imperial master en Corea y es con la academia del éxito en la academia del éxito te van a nombrar cómo hacer este negocio cómo lo están haciendo qué son los productos cómo se puede llevar a los productos más testimonios cómo te puedes llegar a ganar ese master también parte de energía parte de liderazgo grandes líderes de Corea dándote ponencia estratégica para tu crecimiento en seminarios de un día bueno pues lo mismo si saben que la academia del éxito es una vez al mes en el seminario de un día te van a dar tres seminarios para que tú puedas estar de manera constante puliendo ese 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 diamante en bruto puliendo esa piedra preciosa que eres tú para que cada día puedas relucir y brillar esa luz hermosa que tienes un centro de educación bueno nosotros somos el centro de educación global vision y estamos en zoom estamos por live en facebook para tu educación para poderte presentar y para poderte formar además también existen los seminarios globales y el Corea Tour el Corea Tour es un tour donde nos puedes llevar nos lleva Atomi hasta Corea para que veamos las instalaciones de todo lo que es Atomi Park todo este increíble proceso todas estas increíbles oficinas donde vemos donde se crea ahora sí como dirían donde se crea la toda la los sueños toda la toda la prospección todo el futuro y bueno pues eso es parte de nosotros eso es parte de nosotros y pues esperamos que les haya gustado la verdad que es increíble increíble Dani si tú tienes algo más que comentar adelante de favor no pues sí adentrarse al sistema ya lo comentó David de verdad si ustedes quieren saber cómo cómo empiezo qué hago cómo le hago cuál es el secreto al éxito bueno aquí está ya Atomi ya nos da todo nada más hay que adentrarnos e inviten más gente inviten más gente para poder darles la oportunidad de cambiar la vida también como nosotros nos está cambiando la vida entonces hay que darle la oportunidad a más gente de conocer esta maravillosa empresa que nos da todos los beneficios rápido fácil entonces muy bien pues yo creo que es todo así es así es lo mejor ahorita es de acérquense a la persona que los invitó para que les genere su ID personal y empiecen a juntar estos PV personal y entre más rápido se inscriban créanme más rápido van a poder crecer porque todas las personas de abajo empiezan 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 a llegar y todos consumen y tú pum 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 vas para arriba y se vuelve exponencial entonces está está gigantesco esto es la verdad hermoso hermoso pues yo creo que terminamos con el lema Dani ¿te parece bien? sí muy bien muy bien ahorita todos juntos vamos a recitar nuestro hermoso lema recuerden siempre al principio y al final nuestro lema y con nuestros valores ¿verdad? de la compañía muy bien pues entonces vamos a hacerlo todos juntos ¿vale? empezamos una dos tres apreciar el espíritu gestionar la bendición seguir sobre la fe servir con humildad ¡vamos! 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 ¿se les está se les está comentando continuamente? bien muy bien pues hemos terminado estamos despedidos este les recordamos que tenemos el día de hoy en la noche los que gusten entrar es día de facial ¿sí? si mal no recuerdo es día de facial y vamos a estar este aplicando estos maravillosos productos que Lupita y Dante nos enseñaron sobre los cuatro pasos y de fe bueno que tengan una excelente tarde por nuestra parte sería todo ¡vamos! ¡vamos!